Muchas imágenes me aparecieron después de todo este proceso que no fue solamente la derrota circunstancial del día domingo pasado, sino todo el proceso previo. Y a mí me aparecieron, quizás por el oficio, por estar ligado a ciertas cosas como agente cultural, me apareció una imagen de la película Matrix. La película Matrix es esa ficción donde el mundo está manejado por un suprapoder de máquinas donde la gente está metida como si fuera un gran útero, donde lo alimentan con suelo y le van sacando la energía a esa persona. Y ahí la persona vive en una realidad virtual. En esa película hay una escena que es fantástica, que es cuando el que los traiciona a los que están afuera de la Matrix, para luchar con la Matrix, en la sumida cuenta dice, yo prefiero que me sigan mintiendo. Yo quiero tener que, de vuelta, sentir el olor a las rosas, el gusto a la comida, aunque sé que es mentira, pero prefiero vivir en eso que estar en un lugar donde implica cultivar las rosas, ver si crecen bien, crecen mal, cocinar, te puede salir bien o te puede salir mal. ¿Por qué me ha parecido esto? Porque en la campaña previa, esa campaña que se hizo con un montón de gente que se fue juntando, con cada uno todos los días charlando con alguien, en una charla circunstancial con un tornero familiar, recordábamos una charla por una cuestión médica y demás, ahí en una guardia, y se acordaba cuando el motoquero allá por los años 90, no pudiendo trabajar como tipo recibido del industrial, después pasando ese remisero en los años 2000, el problema, la crisis que tuvo que perder el auto, todo, el haber entrado en negro a una tornería, el haber perdido dos dedos, y después en el proceso de crecimiento de esa tornería que empezó a trabajar para YPF, que tuvieron que resarcirlo, tiene un contrato, o sea, lo pasaron efectivo por esta cuestión, por la CRT y todo. Entonces hablando de todo eso, uno acostumbrado a comer cabezas en este último tiempo, le hablaba de lo que pasa con la devaluación, lo que decían la gente en la tornería, que según estaba todo parado y según el cambio de gobierno era, lo suspendían todo el verano hasta marzo, o había reducción de trabajo y demás. Entonces cuando yo empecé a hablar de la devaluación, todo en un momento él me dice, ¿sabés qué? Yo no sé si quiero estar tan informado. Y me quedé y dije, me cagó. Porque, o sea, la sensación que tenía, y por qué narro esto y poco lo de Matrix, porque a mí lo que me preocupa es el proceso cultural, la pérdida de batallas culturales, algo que decía Sins allá por los 80, que la dictadura había perdido en Malvinas, pero había ganado la cabeza de la gente. Y yo creo que en el proceso este que se avecina y esto nuevo, hay que repensar esta nueva, no nueva, pero esta reconfiguración o este momento del capitalismo con el neoliberalismo brutal. Porque esto no es los 90, esto es peor que los 90. En los 90 era una cooptación de partidos con algún origen popular. Menem era un político, un partido popular, que aplicó políticas neoliberales, abogados recibidos en la Universidad de Córdoba, igual que Sanina de Gordani. En México, recibió la USAM. Esto es otra cosa. Esto después de un proceso cultural de la jerarquía del neoliberalismo, hicieron a Macri, recibieron la católica, Peña Nieta, la panamericana, personas que tienen una cuestión de lejanía con cualquier cuestión pública. La construcción de otra memoria histórica. Y, como yo digo, es esa clase media Palermo-Hollywood, que puede, banalmente, escuchar devaluación y pobreza cero. Y no hacerse ninguna pregunta. Es como si fuera el partido del oxymorón. Es imposible eso. Ya hoy en día, con el 25% que hay, hay dos puntos de caída del salario real, sin todavía la devaluación preanunciada. Es como lo de Matrix, ¿no? Porque, o sea, Argentina, que padeció hoy... Argentina y los países latinoamericanos, sucesivas devaluaciones que eran tomas de ganancias en ciclos de 7, 8, 9 años, mayormente... O sea, a mí me preocupa eso, ¿no? Que anuncien la catástrofe al lado de pobreza cero. Y nadie se pregunta, pero es imposible. Porque automáticamente, Argentina y el estrato de la capital federal, supuestamente es un estrato informado, ¿no? Y también me preocupa en todo esto... A ver, esto no es nuevo. Porque muchos colegas de las infinidades de reuniones que hubo con gente de la cultura, motorizados en distintos espacios, estaban encurados con el cineasta exitoso Campanel y demás. Esto sucedió siempre. O sea, no... Tampoco que hay determinadas almas bellas de la cultura que creen en esa cuestión de la política sana, del profesionalismo, de que... A mí cuando me dicen que ponen un gabinete técnico, digo, ah, es de recontra derecha. Porque es cuando sacan... Todo eso termina en antipolítica. O sea, esa democracia liberal, esa división de poder, termina en cierto modo en gerenciar los países por terceros, ¿no? Como querían hacer aquí en el 2000, ¿se acuerdan que iba a venir un... Bueno, tarde, lo quisieron hacer en Grecia y demás. Alimentan antipolítica. Esto ya sucedió, ¿eh? Ya sucedió, digamos... Yo digo, hablo en el plano cultural. Yo me acuerdo que la pareja más exitosa de cine, en la época que se fue gestando, lo que después terminó en la Revolución Fusiladora, había una dupla, que era Sisto Pondal Ríos y Carlos Olivari, que eran guianistas de cine que lograron, yo qué sé, los Martes de Orquídea, que actuó Mittal Legrán, después la hizo Fred Asté y Pitagéiro. O sea, a ver, se van a ser antípodas de cualquier movimiento popular. Estos tipos son los cerradores de grietas. Si se hubieran cerrado las grietas en Argentina, y no hubiera habido esto, que es como una persistencia latente, los movimientos populares, no hubiera existido Alén, con esos radicales rompebolas, hasta que... y revolucionarios, y que andaban a los cuetazos hasta que lograron las elecciones libres, y toda la resistencia, el peronismo, estos tipos son los cerradores de grietas. Y me parece que lo más importante que pasó, y me parece a tomar, así como hay una parte de nuestra sociedad que quiere vivir en la Matrix, hay otra parte de la sociedad que en estos últimos días mostró que no se puede construir un movimiento popular y sostener cambios populares si no se está en la calle. Que la movilización popular es necesaria y fundamental para sostener cualquier proceso de cambio. Y eso es una gran imagen y una gran foto, más que foto, una película, porque esto es dinámico, de lo que se viene. Porque un proceso o un movimiento popular o un gobierno popular que no se sostenga con la construcción del poder popular, con la posibilidad de diálogo, con la posibilidad de interactuar con la diversidad de ese movimiento, a la larga termina en la derecha. Porque está todo este sustrato de construcción de sentido que va desde distintos elementos que tuvo históricos, culturales, la radio, el radio, el teatro, y demás, que van haciendo día a día. Eso es por goteo. El buen vivir, los buenos modales, ni tal gran. Todo eso es... Un minuto, Jimmy. Totalmente. Va ayudando a sostenerlo. Así, compañeros, creo que la... el impulso de lo que se viene es lo que pasó en los últimos días de la campaña, como viene a rocarlo que nos pusimos la campaña al hombro y que no se puede sostener ningún proyecto popular sin movilización y construcción de poder popular. Hasta la victoria siempre y todos unidos triunfarán. Marte, te quiero. Gracias.